¿Qué es la idea de desarrollo productivo? Lo reconocemos como estrategias de desarrollo territorial y aparecen como estrategias de desarrollo territorial. Uno no escribe o habla sobre el desarrollo territorial, sino emana, surge, es el resultado de colectivos. Si a mí me dijeran, un proyecto en cultura de desarrollo territorial, para mí sería, por lo menos, doy un ejemplo con otro territorio, el sistema de redes de escuelas de música en Medellín, que opera perfectamente en todo el área metropolitana, que comenzó como un proceso importante de formación, y de formación de música, no para músicos, sino música para la sociedad, y que después de mucho tiempo termina emergiendo como un gran proyecto de desarrollo regional, que Sergio Fajardo lleva de la administración local de la localdía, y esto lo lleva a la administración departamental. Emerge. Los proyectos de desarrollo territorial no se hacen, sino emergen. En ese resultado, un colectivo que tiene unas necesidades y que cree que encuentra una manera para solucionarlas. ¿Listo? Ahora, recuerden, estas son las dimensiones con las cuales nos tocamos, o las dimensiones en las cuales debemos tener, digamos, de alguna manera incidencia. ¿Listo? Dime. Buenos días, Jessy Fajardo, arquitecto de Estudio Cultural. Considero importante, ya que se está hablando del tema bicentenario, es un tema fundamental para la soberanía. Se explique qué es el tema bicentenario y expliquemos los nueve ejes de acción que tiene el bicentenario para poderlo conmemorar. Perfecto. Digamos, lo que nosotros hemos visto con el bicentenario, me parece valioso para que la gente que... Bueno, antes de explicar el tema bicentenario, recuerden, yo termino de explicarlo y nos vamos a las mesas de trabajo. Es muy importante que, si de repente alguien de su merced dice, yo quiero estar en la mesa de patrimonio cultural porque hago parte de la red de vigías y creo que es fundamental dejar claro en una ficha la necesidad de fortalecer la red y garantizar... Participa su merced en la mesa de patrimonio y dice, pero yo no tengo unas claridades sobre el bicentenario, lo que hace es salirse o si su merced viene con su equipo de lega a otra persona que se vaya o su merced mismo, digamos, va y rota. El objetivo es que hagamos presencia en las mesas y si de repente vienen colectivos culturales que de repente se distribuyan por las mesas con el propósito de dejar las precisiones. Cuando hablamos del bicentenario, cuando hablamos del bicentenario, entendemos que el bicentenario trasciende del escenario cultural, nos va mucho más allá, ¿cierto? Y que claramente, un poco en diálogo con el presidente y con el, digamos, no el presidente, sino con el gobierno nacional, a partir de las nueve líneas decidimos sintetizarlas en tres grandes componentes. Digamos, eran los tres grandes componentes en los cuales vemos que nosotros podemos funcionar con el bicentenario. En términos administrativos, nosotros esperamos apalancar apalancar una serie de recursos económicos, no muchos, pero significativos. Yo voy a dar un pequeño parte de preocupación, pero es importante decirlo además porque eso no es, eso son cifras totalmente públicas. El departamento de Boyacá pasó de percibir 80 mil millones de pesos de regalías del bienio 2015-2016, las regalías llegan por dos años, a 22.017-18. O sea, es una cosa que usted no se imagina. O sea, para el otro año automáticamente dejamos de percibir 70 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías. Y automáticamente todo el presupuesto nacional va a bajar. Esperamos que indudablemente en esa, además lo que no es, es lógico. O sea, el barrio del petróleo estaba a 30 dólares y había un esfuerzo gigante para mantenerlo en 30 dólares. Cuando se hicieron las proyecciones de regalías del año pasado, el barrio estaba a 58. Las proyecciones del año pasado estaba a 72. Entonces, digamos, en el tema de recursos, somos conscientes que tal vez no vamos a tener la mayor cantidad de recursos percibidos de la nación, de ahí que habíamos pensado priorizar. Priorizar, digamos, establecer un nivel de priorización sobre lo cual vamos a funcionar. Y hemos visto el bicentenario en tres grandes ejes. Un eje ligado al tema de infraestructura, porque indudablemente una conmemoración como la del centenario anterior le dejó a Tunja Plaza Real. El comienzo de la construcción del edificio proyectado por Gastón Lach, la primera nave, se hizo para el 19. Bueno, las otras cuatro naves de Plaza Real se hicieron para el cumpleaños de Tunja, para los 400 años del cumpleaños de Tunja. Y esperamos que indudablemente al departamento le quedara la infraestructura. ¿En qué? A mí me han dicho el tema de la vía. Pedir la vía. Pedir la vía. Bogotá. Sacamada en la salida, sería quitarle toda la plata al departamento, porque es una vía de dos billones de pesos. ¿Cierto? Es una vía supremamente costosa. Esa es una decisión del gobierno nacional, porque corresponde al departamento de Casanales, al departamento de Arauca y al departamento de Boyacá. ¿Cierto? Entonces yo creo que en el tema de, si a mí me preguntaran, como director de Planación, ¿qué es estratégico? Las vías son demasiado caídas. Yo creo que nos tendríamos que jugar en infraestructura, en infraestructura para las ciudades. Que le queden al territorio, al departamento de Boyacá, edificios que rememoren y conmemoren el tema del decentenario. Es mi costura, ¿cierto? Con un tema de presupuesto. Pero puede ser infraestructura en todas las áreas. ¿Cierto? Infraestructura. Que va más allá del componente cultural, ¿no? El segundo componente es un componente de desarrollo productivo. Es que entendemos la oportunidad de garantizarle a municipios como Socha, que veo al alcalde de Socha aún vicioso acompañándonos acá, que Socha, que recibió indudablemente el paso del ejército libertador del páramo de Pizba, pues el municipio tiene un beneficio en términos no de haber inyectado dinero, simplemente haber aumentado sus arcas en términos y garantizar que Socha, en términos de desarrollo productivo, de generación de productos, bienes y servicios, claramente cambien. Y si pensamos en una gran estrategia de turismo vía bicentenario, que los municipios por donde pasó la ruta libertadora tengan claramente un componente productivo. Más allá del componente de infraestructura, pero productivo. Generación de productos, servicios y bienes con un alto nivel de valor. De ahí que tengamos a la Secretaría de Productividad para coordinar esa mesa. Y la Secretaría de Infraestructura para coordinar infraestructuras. Y el tercer componente es el componente cultural. Y es que claramente es el momento para reflexionar sobre el bicentenario, sobre los 200 años de independencia, sobre las implicaciones de la identidad desboyacense, y el debate en términos de la construcción de memoria, historia, y las implicaciones de la presencia de la ruta libertadora, de más del 70% de la presencia de la ruta libertadora en el departamento. ¿Por qué? Porque indudablemente, yo le hacía en una conversación con el profesor Javier Guerrero, uno de los líderes del tema bicentenario, me decía, hermano, becas del bicentenario, le decía, profe Javier, la gobernación, es que esto es con cifras, a uno acá ya le toca hacer de mano, la gobernación anterior invirtió 30 mil millones de pesos y los invirtió muy bien en el proyecto de becas de maestría y doctorado, que lo hizo el gobierno anterior de una manera muy bien, o optimizó los recursos de ciencia y tecnología para eso. Sería ilógico, damos el mundo, que nosotros destinemos recursos que son moneditas del sistema general de regalías para el tema, para hacer algo que ya se hizo y que está circulando. Uno tiene que priorizar. Me decía, eso nos cuesta otros 20 mil millones de pesos. Me decía, distrito especial, centro histórico, o sea, todo un listado de mercados, es que pudiésemos hacer un listado de mercados de 700 cosas. Pero las posibilidades técnicas y financieras de que tengamos eso terminado el 7 de agosto del 2019 es mi responsabilidad. A mí no me sirve un bicentenario a medias. A mí no me sirve un bicentenario con obras sin terminar para el 7 de agosto del 2019. Por lo tanto, hemos sido un poco precisos en determinar cómo queremos que debemos funcionar en términos de recursos. Voy a dar un ejemplo para que su Mercedes, digamos como sector, lo entienda. No es mi explicación, pero me parece importante que lo vean. La gobernación firmó un contrato plan por un billón de pesos. Hace tres años. Y en términos administrativos, o sea, lo que es el funcionamiento, desembolso, estudios, vías, todo lo que se planeó, el contrato plan va en una ejecución del 37%. Si yo fuera capaz de percibir hoy otro billón de pesos, o 700 mil millones de pesos, entregados hoy en mi billetera, me pasaría lo de la gobernación anterior. De que no sería capaz de al 7 de agosto del 2019 haber garantizado. De ahí que nosotros hayamos estabilizado en un flujo de cajas que esperamos tener la estructura, lo que nosotros hemos denominado plan bicentenario, para sentarnos con el gobierno nacional a dialogar sobre cómo vamos a funcionar para ser capaz de percibir recursos finales del 2016 y de la manera más juiciosa contratar todos los proyectos grandes y robustos 2017 y 2018 para terminar 2019. También me parece importante que en este escenario entendamos la dinámica de la administración pública para ejecutar recursos en términos de infraestructura. Sería muy frustrante para un bicentenario tener obras a medio acero. Y yo, en términos de planificación, prefiero, como decía mi abuelo, poquito, pero bien más carito. Su mercenario me levantó la mano. Ya le doy la palabra más. Eso a mí me parece súper objetivo que eso es un marco de referencia que le permite uno planear. planeación estratégica no es establecer todo un grupo de bancos, programas y proyectos para un departamento. Planeación estratégica es establecer un marco referencial de recursos y a partir del marco referencial de recursos desarrollar programas, programas y estrategias, programas y proyectos para el territorio. Porque yo tengo un marco referencial de recursos. Ahora, lo que me parece importante en este escenario, más que comenzar a hablar de administraciones anteriores o de los errores suscitados, es que claramente identifiquemos problemas puntuales en cada una de las áreas y que comprendamos cómo podemos resultado de estas mesas, además porque nos volveremos a ver las caras. Me explico. Hoy nosotros hacemos unas mesas de trabajo, recogemos información, de mañana, en 8 estamos terminando de borrar el plan de desarrollo, el lunes 29 lo entregamos al Consejo Territorial de Planeación, nos viene todo el mes de marzo y abril para ajustes de plan y lo que hemos decidido es reunirnos con las sectoriales en marzo o en abril para contarles cómo quedó el plan y decirles, miren, ustedes en la mesa de Cultura y Patrimonio hablarán lo siguiente, en la mesa de Cultura y Bicentenario, de los elementos que nosotros vimos porque ahí ya hay cuerpo de plan, dicen nosotros el techo presupuestal para cultura es de 12 mil millones bien bien, ¿cierto? 100 mil por cada año. De los 100 mil se distribuyeron, las necesidades de los sectores fueron estas, 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 y se distribuyeron recursos. Ya uno con un plan redactado uno ya puede hablar porque aquí podemos pedirle pues la posibilidad de pavimentar la vida y se puede escribir. Pero la otra semana cuando me siento y sepa que la vida me cuesta dos mil yo les digo vía no. Y entonces vengo y les digo la vía no se pudo. Pero si me dicen centros de memoria y veo centros de memoria los tasos que son de presupuestos dos mil millones tres o cuatro los pongo los traigos de los clientes y dicen ¿saben qué? Puede que sí. Porque es cuando uno ya construye el plan. Cuando uno tiene lo que se llama componente estratégico pues son programas dimensiones, programas, subprogramas, proyectos con una asignación presupuestal y con un techo que le permite uno tomar decisiones. Así funcionamos. Voy a... Buenos días. Pero recuerden el objetivo es irnos le voy a dar la palabra maestro y nos vamos a las mesas de trabajo. O sea, lo que hable hable en las mesas de trabajo. Porque... Es un elemento, es un documento que creo que hace falta y que debería estar en esta mesa. Nosotros el año pasado antes de que hubieran elecciones nos hicimos unas reuniones por cada los sectores que es teatro, música, se firmó un pacto ciudadano donde se generó un documento y ese documento debería estar acá. Perfecto, lo revisamos. Lo revisamos. De una, además porque se firmaron los pactos. Pero lo vuelvo a decir, se vincula y es el espacio para validarnos las mesas de trabajo. ¿Listo? Lo hacemos. Maestro. Con el fervor de patriota y la censista yo quiero dejar dos o tres puntos para mi tercer criterio con relación a lo que su señoría habla de priorizar o de generalizar. Sí, señor. Y luego con angustia que aparecen una cantidad de eventos que se pueden estar proyectando, programando a la par o justificando ese gran acontecimiento de la conmemoración del Bicentenario cosa que me parece peligrosa en este sentido. Bicentenario es un solo acontecimiento. Es un hecho histórico que vamos a conmemorar para reconocer la grandeza y la majestad de nuestra historia. Cuando su señoría habló de Xolcha di un ejemplo puntual y se pueden hablar de todos los municipios que participaron en la campaña libertadora en 1819 la historia y el Estado colombiano está en mora de compensar todo ese sacrificio que hicieron. Es una teoría que se ha repetido un montón de veces pero que lo seguimos insistiendo y que lo volvimos repetitivos y hemos sobresaturado el tema tanto así que ya esa jerarquía esa gran ese gran valor que tuvieron esa generación se puede trastocar distrayéndolo con la contemporaneidad y aparecen personales e íconos que el gobierno se hace acompañar para justificar nuestro Bicentenario. Hay una gran equivocación y la quiero expresar en la generalidad para que tengamos unificación de criterios con un acontecimiento del Bicentenario para que no nos distraigamos en un supuesto Juegos Nacionales en 2019 como un paralelo o como una competición o como una justificación que se vuelve ambigua cuando la historia y la jerarquía de Boyacá y Boyacá que posee jerarquía propia en la historia no requiere de esas estratégicas medias efectistas. Entonces en la esencia en el peso específico del valor de la grandeza de la majestad de la historia de Boyacá debemos recurrir a eso mismo a esa esencia para que no tengamos en esas estrategias que se vuelven un poco solclóricas recurrimos a la parámbula recurrimos a los deportistas y ellos en su buena voluntad como son iconos de la actualidad y la contemporaneidad van están opacando de alguna manera la grandeza de un Pedro Pascacio Martínez la grandeza de una Matilde la grandeza de una Casilda Zafra la grandeza de Juana Velasco de Gallo como heroína Tujana y puedo seguir hablando de una galería maravillosa de héroes libertadores en primer orden Boyacés y de ahí debemos de partir para que nosotros en esa batalla que tenemos que estar dando todos los días mire el Ministerio de Cultura de una manera inteligente le entregó a las poblaciones de Boyacá una concesión y nos entregó Fuente de Boyacá Pantano de Vargas se lavaron las manos se convirtió en una papa caliente nunca hemos tenido un presupuesto una infraestructura humana para manejar dignamente sus autoridades de libertad y hoy a portas del Bicentenario tenemos que seguir rogando para que en 2019 tengamos esa clase de bien yo creo en razón a eso que todos estos grupos en su inteligencia puedan unificar puntualmente que Bicentenario es la palabra principal de seguridad este es el gobernador del Bicentenario este es la Boyacá Bicentenario y no confundirlo con otros temas que no valen la pena yo de verdad que me permito para que no me pase que no me que no me no dejarles señales situadas voy a terminar junto al maestro esto es de cifras matrimonio el posconflicto le cuesta al país 444 billones de pesos y Santos es el presidente de la paz y nos lo podremos parar los 300 el millón de hoy a veces es un mito y el presidente Santos va a decir tengo la paz a mi lo que me parece fundamental y lo vuelvo a decir en administración pública es entender que es lo que uno tiene nosotros no voy a darme la palabra nos vamos a las mesas pero quiero que comprendamos el marco de referencia o sea no soy yo no soy yo estoy diciendo 444 billones se lleva el posconflicto que comienzan a operar en otro año siguiente las regalías del departamento pasaron de 80 mil a 20 mil 60 mil millones de pesos menos y maestro claramente yo entiendo su postura y como podemos nosotros vislumbrarlo pero recuerden que eso es un tema de recursos y esto es un tema de como nosotros somos capaces de ser precisos y puntuales y entender la cara con la que vamos a poder funcionar yo yo hago una reflexión y lo hago como secretario digamos si nosotros le ponemos en el escenario al gobierno nacional que es más importante la paz o la conmemoración del bicentenario la respuesta es demasiado fácil demasiado fácil y no es culpa mía del secretario de la Nación Departamental ni culpa ni culpa del gobernador de Boyacá no yo lo vuelvo entiendo es que no es un tema es un tema de prioridades es un tema de como el gobierno nacional tiene dispuesto y lo vuelvo a decir con el secretario ¿quién le dice una cosa? cuando el departamento de Boyacá llega al gobierno nacional viene a su Mercedes como la tiene el departamento de Boyacá ha sido el único departamento de todo el país de todo el país que se dio el privilegio de tener visita al presidente el primer mes cuatro ministros visita de ministro de agricultura una semana y otra semana este gobierno departamental tiene unas relaciones con el gobierno nacional muy eficientes muy buenas muy muy buenas como tal vez nunca el gobernador de Boyacá no necesita una estructura para llegar a presidencia pero pues es que por más relaciones buenas que se tengan estos de plata esto es de cuántos recursos tiene la nación no pero la dignidad se mide en dinero no sé no mire profe Elise yo lo vuelvo a decir su Mercedes puede rasgar las vestiduras acá frente a mí y eso pero entonces yo lo vuelvo a decir mis reflexiones vayámonos a las mesas de trabajo yo quedo en las mesas y venimos aqui vamos a las mesas vamos a las mesas re venimos fíjase y y y y y y y y